Muy buenas gente, es Guarchi, estamos aquí en un nuevo video en una Master Tuel Empezario con Tiamat, vamos al lío, esto es contra Vaca Sura, vamos contra Vaca Vamos al lío contra Vaca, empezaremos con... Bicho o Shell, no lo sé la verdad Shell va Shell y pillamos esto Vale, vamos allá gente, a ver Importante Vaca Sura ejecuta buffos, nosotros también Así que estamos en igualdad yo creo de condiciones en ese aspecto Pero a lo mejor nos quiere invadir igualmente Porque ya sabéis que tiene mucho Early Vaca Aunque nosotros con todas las skills que tiramos Creo que vamos a acabar antes con el buffo que él incluso Pero bueno Mira ahí está Le he dicho vete pa' tu buffando Le he dicho vete pa' tu buffando Directamente lo que le he dicho cuando le he mirado Le pillaremos este y ejecutaremos el red O lo intentaremos al menos Para llevarnos Para llevarnos Un poquito de presión Bien Buena presión aquí ¿Querrá hacerselo ya? Voy a pegarle a saco Me lo cargo yo Que paso ejecuto también Y me lo llevo Y ahora tengo prioridad yo por el level Así que Lo tiene complicado Encima voy con doble buffo gente Que eso no todo el mundo puede decirlo Buena presión Y hemos hecho la verdad Y nos vamos a largar aquí Que sube ya Y no quiero que me mate Vale va por La golden Que es lo normal Lo que pasa que está muy low de vida Y no puede quedarse para esta wave Así que vamos a presionar aquí suficiente Creo yo Guay guay Ahora la cuestión es ¿Puedo ir breastplate o quiero ir Yo quiero ir tablet primero Luego haré breastplate Pero Haremos tablilla ya Con este bicho no vamos a ir Conos creo yo A ver Podemos ir conos pendan Pero creo que la tablilla será O sea la La mierda esta será mejor La verdad Creo que sería mejor Ay con los bichos estos Vamos a molestar bastante En realidad me gusta El tiamat para duel Bastante bueno Seguramente Ahí está Ha gastado el salto ¿Verdad? Así que le podemos matar aquí Ahí está Le he cancelado al back Sin más Suponía que estaba ahí No lo sabía Pero lo suponía A ver si puedo llevarme Algún minion de estos Para stack Nice Porque el tío ha saltado Y para qué saltaría para allá Si no hay buffo ni nada ¿No? Pues Y voy a tirar una skill al aire A ver si hay suerte Efectivamente hemos acertado A ver si ultea Ah no Que no tiene ulti ¿Verdad? ¿Qué hace loco? ¿Qué hace loco? ¿Qué hace loco? Pues no ha estado mal el daño No ha estado mal He metido buena presión Y ya está Está el toro ahí persiguiendole Todavía molestándole Madre mía Si lo va a matar el toro casi Qué locura Lo único malo aquí Es que no vamos a poder Hacer el doble buffo Esta vez no Bueno sí puedo De hecho porque está ahí El tío A uno de vida Kill para nosotros Perfecto esto Y me voy a ir Porque no me llega No me llega para hacerlo Pero bueno A lo mejor podemos llegar ahora Ha estado bien esto Ha estado muy bien Pidamos tablet ya No quiero volver a baquear Y con los minions estos Que vayan para allá A ver qué tal Creo que va a llegar el antes Por eso al red Es posible que se lo pueda hacer él A lo mejor Cree que lo he hecho ya No, no cree nada Lástima No cree nada Y nos puta un poquillo Buena presión le estamos dando Ya está el salto Así que full poke Yo creo que estará bien Comprar el breathplate Como ítem defensivo Aunque es un vaca Que tiene true damage Entonces no es tan bueno Evidentemente Pero bueno Está bien igual Está bien igual Quiero pegarle un poquito más Ahora da más tablilla Perfecto Vamos a tirar esto aquí La verdad es que le puedo meter stuns muy fácil Le puedo meter stuns muy fácil Eso está guay Vamos a pillar el breathplate Para que no nos quite tanto Valdrá la pena El que nos pendan es mejor Para cooldown evidentemente Pero bueno Nos compraremos ambos De hecho Vamos a comprar los dos Y ya está Para que elegir si puedes quedarte ambos Mucho mejor Mucho mejor Ya tenemos full stacks De la tablilla Tiro shell aquí Para que no me baje mucho la vida Dios no me quita nada Literalmente me pega negativo Gente Hostias La mitigación Madre mía Que locura depresión Que locura depresión Gente He comido dos torretazos Seguimos ahí de gratis Pero esta torre está a punto de caer ya Me apresione gente No sabe que hacer No sabe que hacer Pero como hemos ejecutado el blue Tenemos que matar este buffo normal Y ya está Lo pillamos Pillamos esto Vamos a ir a por Con off pendal Para tener el cooldown a saco Me quita 34 por hit Gente Con la mitigación 34 por hit Con la mitigación Y breastplate Es tirando a ridículo Eso Uf Dios 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 santísimo Que suerte ha tenido el power ahí Que suerte ha tenido el power ahí Pero bueno Está bien igual La verdad es que no me imagino Cuando tenga el full cooldown La presión que le voy a hacer a este hombre A ser bestial Se ha comprado fatal Y ya Por eso va a ser difícil de chasear O sea De esquivar su chase Pero eso no significa Que no podamos ganarle la pelea igualmente Así que Porque ahora mismo tengo 27 tablillas solo No es mucha Quitará el doble luego la tablilla Mirad lo que le pego Es una bestialidad lo que le pego Lo que pasa es que le estoy dejando hacerse Demasiada jungla Ese tenía que haber sido mío 100% mío Estoy siendo demasiado generoso No me gusta Vamos a tirar esto por aquí Vamos a pillar que nos pendan ya Ahí está Y este red tiene que ser nuestro 100% Eso sí Eso sí 30 attacks de tablilla Ahí está Y el para nosotros Nos estaba buscando Y nos ha encontrado Nos ha encontrado gente Quizá no como quería encontrarnos Pero nos ha encontrado Vamos rápidos al buffo Que creo que podría hacerlo A tiempo con suerte No sé si puedo Sí puedo, sí Me voy ya rápido Estoy muerto Pero no me ha visto No me ha visto Menos mal No es mal que este juego Está más bugueado que la hostia Estaba yo más muerto ¿Vivir bits aquí? No, no pillo nada Estaba yo más muerto Que la hostia, gente Vale, la tenemos en los Fire Minions No, o sea El Fenix desactivado Y tenemos los Minions estos Chaseando Una buena wave de Minions De estos tenemos Esto va a estar bastante fresco Ahora la cuestión es A ver qué podemos hacer aquí Pues vaya daño Ya veis que no tiene ninguna posibilidad De pelea Así que bien para nosotros Vamos a tirar esto Kill para nosotros Y esto es victoria creo Sí Victoria directa Muy buena presión de Tiamat La verdad Con los Minions constantes Tenemos chance de ejecutar el buffo Por lo cual Vaca realmente no nos puede presionar Con el ejecute del buffo Él se lo come Nosotros también Así que bueno Entre comilón y comilón Parece que Tiamat ha sido Un poquito más Más hambriento ¿No? Parece ser Porque hemos abusado Bastante fuerte Hemos aprovechado muy bien Los Minions Muy bien nuestra pasiva La build sin duda correcta Con full cooldown Con el tablet Para meter mucho proc Ya he visto que ese último 2 Le he metido un 2 Y le he reventado Y ahora iba por Soul River Incluso podría ir a por El Ethereal Si quiero más procs Otauti si busco más daño Pero en cualquier caso Una opción buena También un divine O algo así para anti-healing Había muy buenas opciones Pero bueno Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Master Duel A veces Dario Hasta luego